Estimados consejeros de Justicia, el equipo de Relatoría quiere invitarlos a trabajar en este nuevo proyecto, el Boletín del Consejo de Justicia, con el cual empezaremos a divulgar un poco las tendencias jurisprudenciales y normativas al interior del Consejo y que será la punta de lanza hacia nuestra relación con la comunidad, fortaleciendo la divulgación. Les extendemos un cordial saludo y los invitamos a participar fuertemente en este proyecto que es el de ustedes.